Si por cosa del destino, un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería o de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosa de la vida, llegue el hombre que por fin te merecía Si él es tu alma gemela y yo me quito aunque me duela Hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía Ay, no pensar en ti, oh, no pensar en ti Y aunque te dé el doble de caricia y el triple de los besos que te di Y aunque te dé 21 rosas al día, mil veces digan que mueren por ti Si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que a ti te quiero No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Para cambiar de cabeza, pa' otra que no sea mía Y no pensar en ti, oh, no pensar en ti Y aunque te dé el doble de caricia y el triple de los besos que te di Y aunque te dé 21 rosas al día, mil veces digan que mueren por ti Si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que a ti te quiero Gracias chicos, espero les haya gustado Si les ha gustado déjenme su like Suscríbanse a mi canal para más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!